Por todas las galaxias, los humanos están locos. No podía creer que los seres humanos se obligaran a esas dolorosas prácticas. ¡Magnoguig! ¡No es gracioso! Una epidemia amenazaba a la ciudad. Y Magnoguig me asustaba con la terrorífica idea de que si no me vacunaba, podía enfermar como los terrícolas. Pero no estaba dispuesto a tan alto sacrificio. Contra mi voluntad, Magnoguig nos convirtió en una especie de micropartícula. Con el fin, según él, demostrarme que las vacunas sirven para proteger a los humanos. Llegamos a un misterioso lugar donde residen un montón de células que producen anticuerpos. Es decir, las moléculas que protegen al ser humano de las enfermedades. No me parecieron gran cosa. ¡Linfocitos a sus posiciones! ¡Santo asteroide! ¡Se veían asombrosos! La vacuna los había dejado preparados para luchar contra el enemigo. De pronto, ¡todo se puso peligroso! Por precaución, encendimos motores y salimos de ahí para no ser confundidos con el enemigo. De acuerdo, Magnoguig. Nunca dije que las vacunas eran malas. Ya aprendí que protegen al cuerpo de las enfermedades. Nunca dijo fronte. ¡Santo asteroide! Fincerías. ¡Santo asteroide! ¡Santo planeta梢! ¡Santo responsibilities! Gracias.